Dentro de la trayectoria de cualquier deportista, existen momentos o competencias que marcan el desarrollo de él mismo, de una manera muy especial. Para Chepe no ha sido la excepción. Y él nos comparte ese momento tan especial que vivió en el año 2010 y además sus compañeros y amigos también recuerdan uno muy importante. En el individual estaba muy bien preparado y de hecho ese año fue el mejor porque el regional lo gané, el estatal lo gané también, el nacional quedé en segundo, pero fue por errores de esgrima. Y en la Olimpiada Nacional, que ya era la prueba como para dar el ranking para el mundial, o sea, era sumatorio todo. Pero bueno, y en la prueba final, que era ya como el amarre para decir que iba, en el tiro me fue mal. Corría muy muy fuerte y tiraba muy preciso. No fallaba mucho, solamente cuando él se ponía nervioso. Era de las pruebas que controlaba y que sentía seguro y que las tiraba muy bien. Y ese día, no sé, no salí en mi día y tiré mal el tiro y me fue hasta quinto lugar y me costó un mundial. Nunca he visto que se caiga. Siempre está adelante, adelante, adelante. De vez en cuando sí lo veo medio deprimido, pero son momentos pequeños. Fue muy decepcionante porque pues tanto sacrificio, tanto estar involucrado, concentrarse al 100% en el deporte y no ir. Sí me dio un bajón porque a lo mejor yo me imaginaba que estaba en ranking, sí pasaba por lo anterior, las pruebas anteriores, pero pues no alcancé pues por puntos. Tenía bajas, pero nosotros lo impulsábamos para que le echara otra vez ganas. Y él nunca se derrotó, siempre se esforzó y fue como logró obtener todo. Yo recuerdo en Sonora un relevo que estaba casi perdido para Jalisco. Y él le tocaba cerrar la carrera. Y bueno, ya casi todos estábamos pensando en el segundo lugar. Y José llegó y corrió como nunca había corrido José. En el relevo íbamos nosotros en tercer lugar, en segundo lugar. Cuando sale mi compañero, sale que lo pasan y nos vamos hasta el tercer lugar. Entonces yo salía, yo era el último que corría, pero ellos tenían, por la escuela ya no entrenaban tanto. Entonces yo decía, no, pues bueno, ya nos van a ganar de plano. Su fuerte era el atletismo. Ellos decían, sus amigos, sus entrenadores y todo, decían, es que él corre como una gacela. Él sus piernas como si volara. Parece que va en el viento. Era su fuerte, su fuerte. Sale el primero y lo arrebasan. Sale el segundo, no lo arrebasan, pero mantiene el ritmo. Y ya era como una ventaja. Yo salgo, ese día no sé qué me pasó, la verdad. Me concentré tanto y hice las cosas como debería de haberlas hecho. Sabían que él, él iba a cerrar a todo lo que daba y lo lograba. En ese relevo, este, iba ganando Nuevo León, creo. Si era Nuevo León, por dos minutos y medio de distancia. Entonces corriendo era mucha diferencia. En el cual a él, al entregarle el último relevo, él fue el último. Todavía iba como a minuto y medio. Yo, cuando iba corriendo al lado de él, pues ya tenía la experiencia de cómo correr. Ya no más lo iba trabajando. Aceleró el frenón para que cambiara el ritmo y llegara, que se tronara. Y sí me funcionó. Ya cuando lo trono, pues ahora vámonos. De hecho, yo llego a la meta, yo no me di cuenta que era la meta. O sea, yo llego, yo pensé que faltaba todavía más tramo para llegar a la meta y llego y ya veo a la gente así como tapándome. Y yo, quítense porque todavía falta. Y ya, no, pues ya me dice, no, es que ya acabaste. Y yo decía que, ah. Nos llevaban 500 metros de ventaja en primer lugar. Lo alcancé y le saqué 200 metros todavía más. Me tocó verlo, que lo traían cargando. Cuando me enseñaban sus fotos, que lo traían cargando, de que pensaban que se iban a quedar. Y él dijo, no nos quedamos, vamos. Y ganaban. Todos, todos, los entrenadores, todos. Mis compañeros llegan y me quieren abrazar. Pero yo venía con el ritmo, pues, muy fuerte. No tenía que caminar para poder respirar. Y yo así como que me ahogo y que no. Y quítense y ya me levanta uno de, un entrenador de esgrima, ya como que me da poquito aire. Y así de que fue. Todo Nuevo León pensaba que ya era medalla de oro para ellos y todo. Y sorprendió a todo el mundo. Él siempre era más reservado. Él no le gustaba que dijera, ay, pues fue mi hijo y se ganó una medalla. Y a mí era lo que más me motivaba. O sea, era lo que a mí más, yo que sea, quería gritarlo, ¿verdad? Pero él decía, no, como que hasta ahí. Me la gané y ya, ya. Yo pensaba, a los 15, me imaginaba, 16 años que iba a llegar. A los 18 llegaba a la universidad. Y adiós deporte. Y no iba a seguir entrenando. Pero no, pues no salí en la universidad. Y pues seguí entrenando. Aproveché. Dije, pues si no voy a estudiar, hay que aprovechar el tiempo en algo productivo. Fue un poco difícil. Porque llegaba a veces que él me decía. Llegaba yo a Código y lo dejaba. Y no decía, ¿y con qué te vas a regresar? No te preocupes, llevo lo del camino. Pero nomás llevas eso. Tú no te apures. Ya lo veremos. Esa fortaleza se debe a que él no se ha caído, él no se ha derrumbado. O sea, es parte de que no se ha derrumbado y él, su mente la tiene fuerte. Y él, su meta es llegar a pararse a un podio. O sea, llegar a los Juegos Olímpicos, a eventos internacionales. Primero mi objetivo fue plantearme calificar a la Olimpiada. Estar dentro de los primeros mejores cinco de tres de aquí de Jalisco. Y de ahí, de los mejores cinco de México. La competencia era dura, pero él tenía el talento para lograr lo que quisiera. Lo demostró bastante. Muchas veces lo demostró que podía lograr lo que él quisiera. Y bueno, nos sigue demostrando. El mejor consejo que le puede decir a alguna señora es que hagan sus hijos deporte. Porque es lo mejor y la mente es muy diferente. Maduras más rápido, te das cuenta de muchas cosas más rápido. No piensas igual que los niños que no hacen deporte. Yo tengo un compañero que no hacen deporte y su onda era muy diferente a la mía. A lo mejor a los 16, 15, 16 años sí es la misma, porque sí te gusta salir a un lado y todo. Pero volviendo ya a lo mismo, tienes que dar prioridades y te enseña a valorar muchas cosas. O sea, que el tiempo es muy importante y que no puedes desperdiciarlo a veces en cosas que no te van a ayudar. ¿Quién es José de Jesús Chepe? Pues, se podría decir, es una persona que ha hecho deporte desde los nueve años y creo que va a seguir para largo. Mientras que Chepe, José de Jesús Villarreal Pérez, continuaba esforzándose, trabajando para convertirse en un triunfador dentro del pentatlón, este camino, la mañana del domingo 28 de agosto del año 2011, le tenía preparado otros planes. Un evento que le daría todo un dramático giro a su vida. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenos la próxima semana para seguir conociendo más de este talento deportivo. Acompáñenos la próxima semana para seguir conociendo más de este talento deportivo.